Compleja, inédita, que nos lleva a la reflexión. Puebla es el único estado que en los últimos seis años ha tenido ocho gobernadores y gobernadoras. Sin duda, es un reto enorme para las instituciones mantener la continuidad en materia de seguridad, fundamentalmente, en materia de desarrollo. Por eso es que los que tenemos una representación debemos de conducirnos con prudencia, con altura de miras, sin mezquindad política, entendiendo que fortalecer a la institución estatal es fortalecer la gobernabilidad que nos merecemos las y los poblanos. Por eso, el primer comentario que hago tiene que ver con nuestra solidaridad ante la pérdida del gobernador Luis Miguel Barbosa. Todos sabíamos de la enfermedad que él padecía y que es parte de este gran problema que hay en México con la diabetes mellitus. ¡Gracias!